Me han dicho en las galeras que las dos del tercero vez se han cambiado de acera y cuelgandillos en la red del saque el carnicero se ha hecho vegetariano y adultera la carne con productos veganos He oído en la consulta que el pequeño de la carne es superdotado y aunque no hace nada en clase viene a un laboratorio en su dormitorio hace drogas de diseño y lo atende en el colegio y lo atende en el colegio y lo atende en el colegio He oído que tu madre es testigo de Jehová y por eso tu padre y lo atende en el colegio 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 y lo atende en el colegio